Sí, son el Bronx, Brooklyn, Queens, Staten Island y Manhattan. Cinco barrios. De los cinco barrios, cuatro son islas. La única parte de la ciudad de New York que está mismo en el continente es el Bronx. Los otros cuatro barrios son islas. Brooklyn, Queens, Staten Island y Manhattan, que también es una isla. O sea que la ciudad de Nueva York puede ser considerada un archipiélago, un grupo de islas. Y la población de los cinco barrios son ocho millones de habitantes. Y de los cinco barrios, el más pequeño es Manhattan. Tiene 23 kilómetros de largo por cuatro kilómetros de ancho. Estamos completamente rodeados de agua acá. Al oeste, el río Hudson, que lo separa de New Jersey, que es otro estado. Al norte, el río Harlem, que separa Manhattan del Bronx. Al este, está el río del este, que separa Manhattan de Queens, Brooklyn. Y al sur, la bahía de New York. O sea, más o menos, si hay tiempo, vamos a ver todos los cuatro, bueno, el Bronx no. Pero vamos a ver tres de los ríos. Estamos en este momento en Broadway, que es la calle más larga de Manhattan. Va desde el extremo norte hasta el extremo sur de Manhattan, que es Battery Park. Y tiene 23 kilómetros de largo. Este es el Lincoln Center. Este es un grupo de teatros. Donados por la familia Rockefeller. El Lincoln Center para las artes escénicas. No es solamente para conciertos, sino que también hay teatro. Está la biblioteca pública de la ciudad de Nueva York. Ballet, ópera. Este edificio acá, por ejemplo, que pertenece al Lincoln Center. Además de ser un teatro, arriba está la escuela Julliard de Música y Arte Escénico. Una de las grandes escuelas de los Estados Unidos. Arte escénico también. Acá estudiaron Robin Williams, Christopher Reeve, Superman. ¿Se acuerdan? Sí. Yo-Yo Ma, que es un violonchelista muy famoso. León Tim Price, la cantante de ópera. Una gran, gran escuela. Julliard School of Music and Performing Arts. Entonces, estos teatros del Lincoln Center fueron una donación de la familia Rockefeller. Que a principios del siglo XX, los Rockefellers eran la familia más rica del mundo. Tienen que, son fenomenales. Este es Avery Fisher Hall, donde funciona la Filarmónica de Nueva York. El Metropolitan Opera House, en el medio. Y el New York State Theater, donde funciona el ballet de la ciudad. Fantástico, la ópera es genial. La acústica es perfecta. Es una cosa difícil, cuéntame. A ver, la biblioteca, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Bueno, y ahora vamos a pasar por Colombo Circle, el Círculo de Colón. Se llama esta zona. Se llama esta zona. Se llama esta zona. Esto a la derecha, entonces, es el Time Warner Center. Acá funcionan las oficinas de la CNN. Son dos grandes torres. En esta torre de la derecha, acá hay uno de los hoteles más famosos y caros de la ciudad de Nueva York. El Mandarin Oriental, que tiene un bar. Esto está cerca del hotel. Tiene un bar fantástico, con una bodega increíble. Y una vista del Central Park, desde el bar. Tiene que ser caro, me imagino, pero es muy lindo acá. La noche cuesta, la suite presidencial en este hotel cuesta 12 mil dólares la noche. ¿Ah? ¿A dónde? En Mandarin Oriental. ¿Y qué tiene ese hotel adentro? Es muy lujoso. Muy lujoso. Dicen que los rusos, que tienen mucha plata, los de la mafia rusa, que se quedan acá. Bueno, entonces, esta torre, entonces, acá está el hotel. En el centro hay una gran galería comercial, muy cara. Acá está. Y en el otro lado, otra torre, oficinas y apartamentos. Se llama el Círculo de Colón, porque acá está el monumento de Cristóbal Colón. Que es muy similar al que hay en Barcelona. Muy similar. Lo único que es el de Barcelona, que toda el Colón está señalando hacia América. Y acá está señalando hacia abajo, porque ya llegó. Es que no se hace. Bueno. Y ahora vamos a ver otro monumento. Miren qué bonito que está hoy con el sol. Esto está fenomenal, con la nieve y el sol. Es el monumento al Maine. El Maine era un barco de guerra norteamericano. Está que adorado, ¿eh? Un barco de guerra norteamericano que en el año 1898 fue hundido en la costa de Habana, Cuba, por la flota española. El Maine. Eso dio comienzo a la guerra hispanoamericana, que fue una guerra muy corta entre España y Estados Unidos. Después de eso, España perdió sus colonias de Puerto Rico, Cuba, Filipinas y Guam. Pasaron a manos de los americanos. Miren qué fenomenal que está este parque. Es el parque más lindo del mundo. Este Central Park. Lleno de nieve ahorita. Pero lleno de nieve está lindo también. ¿Cuánto tiene de extensión? Tiene cuatro kilómetros de largo por casi un kilómetro de gancho. Van desde la quinta avenida hasta esta, que es la continuación de la octava. Y desde la calle 59 hasta la 110. Bueno, normalmente caminamos un poco por el parque. A ver si se puede bajar, vamos. Pero... Bueno, ustedes están muy cerca, Integra. No van a estar hasta el miércoles, ¿eh? Porque está imposible esto, ¿eh? Porque hay un monumento.